Carolina Jaume regresa a hacer tendencia. Su mensaje de estar amenazada de muerte por poco y opaca las elecciones seccionales. La mediática artista revivió los dimes y diretes con su ex esposo Alan Zen, quien igual que en otras ocasiones la ataca en redes sociales y ella se defiende por la misma vía prepárate cara de tarrina que mañana viene tu tanda las infidelidades tuyas pobre tu mujer reaccionada por ti y por la cuerpo de vamos a por la por la transforme que se le hace la amiga cuando sabes que la transforme te acolita a ti los cachos que le metes pobre mujer la transforme es más sucia de lo que creen semanas antes la hija de la actual pareja de Alan fue el blanco de las críticas de Carolina mientras que él se desvivía en elogios hacia Rafaela hija de Carolina sin embargo este estado de guerra llegó a un nuevo clímax de tensión cuando Carolina posteó un alarmante estado en el cual se dejaba entrever estar en peligro de muerte y saber quién es quien desea callarla para siempre así en medio de conocer quién ganaba las elecciones también todos queríamos saber quién quiere matar a Carolina Jaume para música talento ese la productora de Julio César Ramón reportó Stalín Ramos el cir de la farándula i i i i i y